¡Ay, qué ricos esos papas! ¿Quién les trajo papas? Miguelito me trajo. Cuidadito que andes con eso. Oye, ese Miguel a mí me está dando mala espina últimamente. Yo cada vez que me voy a trabajar, él dice que viene por aquí, dice que se les pierde un animal, dice que viene buscando. No, dice que no me vaya. ¿Qué me va a querer, Edionda? Es porque es puerco, ese Miguel es como puerco, coge lo que encuentra. Casi no lo conozco. Ya come, come rápido, porque te voy a decir a ver el puerco, le des de comer. Por hambre, este hambre se salen los animales, de hambre. Y verás que ya llamaron los muchachos, de allá de la capital, que vienen para fin de año. Y hay que tenerse puerco bien gordos para darles porque vienen toditos los muchachos. Oye, pero son un montonón. Ellos vienen solamente a comer nomás y ya se van. No traen nada, no traen. Ojalá no venga ese maldito de lagucho, que ese es para un trago el maldito. Ese que no me gusta, oye, que eso sí se entrega tres, cuatro días de trago. Y un día le dije que traiga para la comida, no trajo nada. Tú vas a estar esperando que venga él más bien, si eres para el trago, como pipa mismo. ¡Ah! ¡Cállate, hombre! Bueno, mi hijita, ahí se cuesta bonito y le van a tomar el remedio. Ya ahorita sí ya me lo tomo, ya con esto ya me tiene que pasar. Ya me abrigo, me tapo bien y ya me paso. Ya, ya, anda, anda, yo ya voy a comer los animales. El puerco está lindo ese puerco. Esa cosa es de manteca. Así que ya da unas cuatro latas. Eso tiene unas cuatro latas de manitas. ¡Uy! Ese puerco, eso lo traje de abajo, puta, de los higuerones. Ahí lo conseguí esa cría. ¡Qué lindo, puerco! Esa cosa que el padre está ahí, se botan los animales. Oye, la mamá es una puerco, pero usted es tremenda. Bueno, bueno, mi hijo, voy a dormir un ratito con el agua que me trajiste, a ver si ya me pasa. Ya, ya, mi hijita. Ya, ya me acabo de comer y ya me voy también. Ya. Ya. Esta una cosa más linda es comer en el campo. Va. Que chicos dio el pan. Oye, di que me llené. Oye, di que me llené. una vez vamos a ganar el maíz el maíz de maní para hacernos unos buenos bocadillos que ando con unas ganas pues pucha que esto ya gracias a Dios siquiera tenemos manícito y con esto se hace pues rico molloco se hace el buen pepeán, se hace el repe los zambates de guineo pero lo que más me gustan pues pucha pues son los bocadillos esos si son riquísimos pues solamente en Loja se comen sus bocadillos a lo menos en mi parte llevó el pan en Olmedo en Catacocha virgen bandita se comen riquísimos estos bocadillos esto si es cosas serias vamos a limpiar eso bendita bendita Dios eso si vamos a limpiar pastor 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 le damos unos bocadines fracos para chuparse los dedos bueno vamos a ver si a esos animales hay que dar de comer hoy día muchacha ya voy a hacer las cosas ya me coge al día, ya llegó la tarde mi hijita ya hay que parar vuelta la olla para hacer la merienda a ver si te coges un peje hoy para hacerles un peje frito con unos dos cineos y un buen arroz y una buena taza de agua dulce pues para el otro día también vamos a salir a huertear ay mi cuerquete carajo cochito 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 cerra la puerta y cosa vaya a salir sobre el fuego cochito 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 grandísimo estás rindote mi choro pues madre para acá ya hay mi hijito cochito 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 co ¡No chito, 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 chito! ¡Ay, carajo, carajo! ¡Venga, venga, mijito! ¡No estás mordiendo, juro! ¡Ay, grandísimo! ¡Came, come! Ay, chito, 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 chito... Sólo quiero tocar, tío, pero no sé cómo estaba, all'am. Perjan, bandita, ¡ah! ¡Topa ese cuerpo, pues! ¡Pim! ¡Ay, carajo, la otra vez me mordiste! ¡Tengo que amasarte, grandísimo! ¡Ya ven, come, ven, chito, chito! esta lindo mijo para diciembre te tengo para eso cañon para meterte a ver sube así cual pucha me voy